El Trabajo Articulado El Trabajo Articulado Por eso estoy reconocido Enormemente agradecido Señor Director Alguna vez en la visita guiada Que hemos tenido Usted mencionó Voy a terminar este proyecto Pero apóyenme Apoyémonos Y está cumpliéndose el Señor Director Ahora en este momento De entregarnos este proyecto importante Que va a trascender para las futuras generaciones Y nosotros como comuneros Como usuarios Vamos a tener que cuidar Vamos a tener que Digamos Hacer el uso adecuado De esta infraestructura De esta cosecha de agua Esta obra Se ha trabajado A nivel del Tinku y regional Con una intervención conjunta De la Municipalidad Distrital La Municipalidad Provincial Y el Gobierno Regional Esto Hermanos Es loable Felicitar A nuestros Ejecutivos Porque de esta forma Coordinada Vienen trabajando En aras de buscar El desarrollo De las comunidades Más alejadas El compromiso Del Gobierno Regional Con La Provincia de Calca Se está cumpliendo Pasito a pasito Ya hemos terminado Cinco presas En Calca Solo nos faltan Cuatro presas Esas tres presas Que tenemos para inaugurar El primero de junio Nos hemos dado la tarea De inaugurar Teracocha Y Catcacoche Y tenemos la tarea Con la Municipalidad Provincial De avanzar Cancán Entonces Eso es el Tincuy Llegar a los lugares Más lejanos Para que nuestra Población Sienta la presencia De su Gobierno Regional Y de sus alcaldes Porque ya no Se destinan Los presupuestos En cuatro paredes Hemos viajado A todas las provincias De nuestra región Para poder garantizar Que ese presupuesto Llegue Y cuando nos faltan Recursos Allí está el trabajo De los funcionarios Conseguir los recursos Para culminar Las obras Yo debo ratificar El compromiso Del Gobierno Regional Del Cusco A través del Instituto de Manejo De Agua Para seguir Construyendo región Seguid dándonos Tareas Con todo gusto Las puertas Están abiertas Tenemos mucho Por hacer Porque así Construimos nuestra región Y nos paramos Frente al cambio Climático Y también Damos nueva mirada A las actividades Que nos toca hacer En el futuro Llegamos en el futuro De la felicidad Llegamos en el futuro Número en el futuro Verde de la felicidad